¡Nos vamos! Pitazo de Osa se arrancó la finalísima del torneo. Petrobras de apertura en el Estadio Nacional. En este primer tiempo Higgins, el capo de provincia, buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Balón para Figueroa. El balón no está en la cancha, será fútbol desde el fondo para la U. Herrera. Este es el Pepe, Acander Rojas. Rocky, Osvaldo González. Rojas, qué ambiente tenemos. No, canta todo el Estadio Ñuñoa. Rojas, González, espera Díaz. Perotazo largo, sin destino, será lateral para el equipo de O'Higgins. Lo va a tomar López, y es del otro sector. Ahí está López, autor del triunfo, del gol del triunfo de O'Higgins. En Rancagua. Acá está Alejandro. Arriba González, arriba Osvaldo. Falta, dice Enrique Osesenkovich. Habrá tiro libre para el capo de provincia. Cuánto nervio, cuánta tensión debe existir en la sexta región del país. López. Recordemos que aquí se acabó la ventaja deportiva, en la final. Es decir, O'Higgins para salir campeón necesita empatar o ganar. Y Universidad de Chile, con el 1-0, o diferencia de 1, va a forzar los penales. Si quiere salir campeón directamente, tiene que ser por más de dos. Tampoco corre el gol como fuera Astero. Tampoco corre, exactamente. Aquí es puntos, diferencia de gol y penales. Viene O'Higgins. Perú está para Figueroa Picarenzo. Acá está Guti, respira el equipo de O'Higgins. Cuando quiere se encontrará con el Quino Mena. La perú está resbaladiza. El balón está en la cancha. Será latirado para Universidad de Chile. Lo va a tomar el Quino Mena. Espera Lorenzetti. Abierto Junior. Viene O'Higgins. Viene O'Higgins. Barroso. Anticipo de Osvaldo González. Perota para el Príncipe. Acá estará Anguiz. Cuando gire se encontrará con Juan Rodrigo Rojas. Otro gol Rojas. No hubo falta, dice O'Higgins. No hubo nada. Solo lateral para O'Higgins. Algunos tímidos reclamos de Charles. Hace un gesto. Reprobando, insiste en su reclamo, el volante azul. Oiga, los publicistas que son creativos. ¿Vieron el avión? No vamos a señalar la marca del auto. Autos grandes con precios chicos. El avioncito, el avión, el avión, el avión. Estimulando lo que fue polémico en el partido de Colo Colo la O. Exacto. Autos grandes, precios chicos. El lienzo que llevaba el avión. No, no le gusta. Sabidra. Gutiérrez. Viene Ramón Fernández. Perota para Gutiérrez. El anticipo de Matías. Uy, se vio simado por Gutiérrez. Es que no salió nunca Jenny Herrera. Que era lo que estaba esperando el defensor de la... Les aseguro, les aseguro que vamos a tener un bonito partido. Arranco bien. Este es Díaz. Abre, abre, abre. Dice Junior. Espera Junior. Menar. Díaz. Marino. Que hizo un buen partido allá. En Rancagua. Díaz. Lorenzetti. Este es Marino. Corrupción de Ovaso para el respiro higuiniano. Se acaba Venezes. Ganando Rojas. Acá estamos en vivo para todo el mundo. El Pepe, Rojas. Marroso. Le queda Díaz. Ganó Julio Marroso para el equipo. Rencagua. Perota para Boris. Acá está el zurdo. Gutiérrez. El que pica es Gutiérrez. Muy bien el Pepe. Dejando para Yuri Herrera. El portero de los azules. Matías. Se activó con Rodríguez. ¡Veis! 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 Estaba Rojas. ¡Eh! De grito antes del banco de Araúz. Sí. A buscar la diagonal. La instrucción para Junior Fernández. Muy tranquilo el Totodiviso aún. Salido del Pepe. Van siendo recién el partido. El fútbol está ahí nosotros. ¡Claro! ¡Nosotros estamos! Somos falta. De Aránguiz. Sí, señor. Será tiro libre para O'Higgins. Sobre Rojas. Baja temperatura, muchachos. Sardaz de hierba. Sí, está ahí. Vino con los largos, Herrera. No. Ocho grados por ahí. Nueve, tal vez. Está por un chalequito de vidrio, quiere decir. Todavía no. No es malo. Se hace la inglesa, ¿eh? Fernández. Sagredo. Acá está Sagredo. La marca es de Matías Rodríguez. Siempre Sagredo. El surdito. Sacó el argentino. Será lateral para el equipo de O'Higgins frente a la zona penal del equipo de Araúz. Superópez. Se exhibe Rojas. Perota para Sagredo. Acá está Sagredo. Osvaldo González en la devolución. A correr Lorenzetti. Gustavo. Marino. Por este otro sector viene Junior. A correr Marino para Universidad de Chile. Hemos falta. Sí, señor. Ojo que podría caer la primera tarjeta amarilla del partido para Veneces. Cae. Se la muestra. Al estilo de dos en todo caso. Era para Marilla, me parece. Me parece. Lo venía tomando de antes, creo. Ahí lo viene tomando ya. Y después le tira. Hasta ahí me parecía forcejeo. Después ya cuando va al piso es cuando definitivamente le comete la falta. Un perfil para Marcelo Díaz. Y que lo puede llevar a tomar una decisión. Pegarle directo. O buscar la jugada que tanto hemos conocido al primer palo. Y con Julio Fernández, ¿recuerda? También. 29, 29, 29 metros. Hay cuatro en la barrera. Se paran todos en el banco de O'Higgins, ¿ah? Sí. Incluido Bonano, el ayudante. Qué gran arquero era Bonano. Es el Canoso, ¿cierto? Sí. Fue el compañero de Maracero Salas. El River. Acá está Marcelo Díaz. Arriba el puñetazo de Marín cuando pudo atrapar. Meina. Más atrás está el Príncipe. Este es Charles. Rojas. Siempre Pepe. Fernández. Este es Díaz. González. Salida de Barroso. Cuánta tensión. Cuánto nervio. Ñuñoa. Lateral. La podría haber tomado Marín. Pero me parece que tomó una sabia decisión. Pelota media envuelta. No quiere tomar riesgos. Media Viborian. Sí. Al piso. Uy, López. Lo trabaron. Recuperación del fútbol de la U. Enríquez. Centro. Cabezazo. Presiona otra vez la U. Acá está Mena. Se engancha Luis Pedro Figueroa. Quirúrgicamente sacó Figue. Alpastalla. De buen año. Lateral. Manos arriba. Lo va a tomar Mena. Espera Junior. Acá está Fernández. Mena. La pelota se fue, me parece. Sí, salió. Lo ratifica Mondría. Digamos que esta presión que iba a sostener la U en los primeros instantes estaba en el libreto. Lo que conversó Higgins en la charla previa. Los días previos. Y es por eso que espera con un poco de cautela. De hecho, Luis Pedro Figueroa y Sagredo parten desde la mitad de la cancha. No esperan más arriba que eso. A eso nos referíamos antes del partido. ¿Se acuerdan? Lateral Dicióces. Ya lo tomó Mena. Ramón Fernández. González. Pedía en manos. Este es Junior. Le cae Gerson Opasso. Marino. Media vuelta del Bebo Marino. Sin goles en Junior. Finaliza el Petrobras de apertura. Aránguiz. Díaz. Este es Marcelo Díaz. Por dentro el príncipe. Aránguiz. Díaz. Aquí viene el arquitecto. Del medio campo azul. Díaz. Mena. Marcelo Díaz. Aglutinados en el fondo los ojiquinianos. Ganando Barroso. Subido Opasso. Se cambió Opasso. Está por el sector derecho. El zurdo. Rojas. No va nada. Rojas. Lorenzetti. Este es Junior. El cruce de López. Paró por aire. Arriba Lorenzetti. Barroso. Le dan el rostro. Agriques. Pero no sé si fue... Vamos a verla. Casual. Vamos a verla acá. Los dos saltaron con Lorenzetti. A ver. Uy, sí. Le viene cayendo en la espalda. Por eso Isabel no lo ve. Pero sí. Imprudente por decirlo. Ese es el tema, es verdad. Sí, mira. Lo corta. Debe ser superficial en todo caso, pero... Y ya va Mauricio Hernández. El kinesiólogo de la U. Junto al doctor Alejandro Orizola. Para atender al atacante azul. No está mi amigo el Pato Delgado, médico. Hoy no lo veo. Saludos para Patito. Esta sí que va directa. A ver si me arregla la espalda, Patito. Este es Díaz. Diez minutos del primer tiempo del partido. Los hinchas azules, muchos de pie. Casi veinte, casi veinte minutos. Es directo. Le va a entrar Díaz. Agazapado Marín. Díaz. Y arriba Marín. Se la jugó al palo el arquero. Marcelo Díaz. No quiso arriesgar. No quiso ganar más velocidad. Y no precisión. Pegándole a ese palo. Pensando que Marín podía volar. Sin embargo, muy atento. Muy, muy atento. El hombre da un paso hacia el costado. Pero inmediatamente se repone. Haciéndose el balón. Está comentando el palo con Rodrigo Golder. A través del CDF. Finalísima del Petrobras de apertura. González. Rojas. Este es Díaz. Abierto está el Quiero Mena. Siempre Mena. Se exhibía Junior. Gerson. No paso de pasado a su... Paraíso bonita Gerson. Fernández. Barroso. El que traba Gustavo. Media vuelta de Barroso. Figue. Figue. No falta. Hombre a tierra. De Mena. Pero por el piso será tiro libre. Lo tomará un paso. Acá está Gerson. Abierto Sagredo. Balón para Figueroa. Rojas. Marino. Encima merece que está amonestado. El único amonestado del partido. Juan Rodrigo Rojas. Fue la resistencia de Menezes. Maranguis. A correr Junior para los azules. Pelota muy pasada. Para Marín. Uy. Ojo que viene Matías. Se frenó Matías. La cancha pareció seguir de largo. Está Matías. Media vuelta de Enrique Lorenzetti. Abajo. Sentarse azules. 12 minutos. 12 minutos cerca la U. Y cerca porque va a presionar un hombre importantísimo como es Matías Rodríguez. Él es el que genera esa jugada. Después se atreve. Y claro. Evidentemente la U todavía no salía de esa zona. Es lo que le permite tener volumen necesario para prepararla. No le da del todo bien. Y Marín que le hace con sus brazos a sus compañeros. Calma. Tranquilidad. Ahora. Fútbol para la Universidad de Chile. Casi 13 minutos de este primer tiempo. Lo va a tomar Matías en lateral. Respira Enríquez. Se engancha Lorenzetti. Enríquez. Matías. Saavedra. Barroso. El rebote en Enríquez. Será lateral. Reiteremos quién aparece Gerardo Lorenzetti. Titular de la U. Ataja Herrera. Rodríguez. González. Rojas. Ximena. En defensa. Aránguiz. Díaz Marino. Mediocampo. Fernández. Enríquez. Y Lorenzetti. En busca del gol. Se ha hecho famoso con esa frase en busca del gol. El otro día no lo reconoció. Dije que era más chiquitito, más gordito. Ah, pero usted es el que dice en busca del gol. Y ahí le pidieron a la untura. Fuerrera. Y sabrán. Dorrera. Viejo. Este es el once titular de Eugini. El don Jorge. Sí, hasta la tiene inscrita. Marín en el arco. Paso. Zadera. Barroso. López. Meneses. Rojas. Fernández. Figueroa Gutiérrez y Zagredo. En busca del gol también, ¿cierto? En busca del gol. O pisan el área rival. Este es Junior. El Quiro Mena. Pepe Rojas. Trabaja Rojas. Está muy buena la cancha, muchachos. Sí. Muy buena. Sí. Lorenzetti. Muy tonto lo que estoy diciendo. Este es Gustavo Lorenzetti. Le va a quedar a Junior. ¡Ah! El público López y la salida para el equipo de O'Higgins. Van a Rojas. Acá está el Pepe Rojas. Presiona Figueroa. La media vuelta de Rojas. Ramón Fernández. Le va a ganar a Mena Fernández. Acá está Fernández. Abierto Zagredo. Espera Gutiérrez. Fue muy largo. Lo anunció con letras de liquidación. Salida de González. No era mala la idea. Venía por el segundo palo apareciendo. Zagredo es así que nunca le hizo el reverso. Ahí el momento correcto era Zagredo picar. Tras el centro y dejar el otro hombre abierto para permitir la pasada por la espalda. Pero estaba muy cerca como para permitirlo. Habrá tiro libre para el equipo de O'Higgins. Casi 15 de este primer tiempo del partido. Ahí está Ramón. ¡Buena Ramón! ¡Buena Ramón! Le grita a sus compañeros. Muy largo. 15 minutos y todavía no aparecen los O'Higgins que conocemos. Es verdad. La U lo tiene muy manetado. Muy presionado sobre su campo. Obligándolo a retroceder. Fernando Pena. Rodríguez. Rodríguez. Este es Marín. Vamos, le dice Derizo a sus jugadores. No vamos a tener más. Ahí estaba el Tito Bonano. Arriba Figueroa. Ganaba Mena pero con infracción. Será tiro libre. Lo va a tomar lleno. Se lo paso. 16 minutos. El polaco tiene una gracia. Le hizo dos goles a Bonano jugando contra River en Mendoza. Por la U. ¿Partido amistoso? Sí. Un lujo que personajes como Bonano estén en un cuerpo técnico. Sí, eso es. Es verdad. Ramón Fernández. Bueno, un lujo también tener a Polaco. Que le hizo dos goles a Bonano. Díaz. Sí, me pegó el palo ya. Este es Díaz. Mina. Salido del Quierovena. Acá está Junior. Viene Fernández para el equipo de Araú. Dirige Oses. Marino. Este es el nuevo Marino. Nos atrajo González. Espera a Charles. Acá está el Príncipe. Barroso, el argentino. Insiste Matías. Pelota para Enrique. Por dentro está Charles. Muy bien, López. Muy bien. Lipito, Lipito. Ganó quirúrgicamente López para el equipo de O'Higgins. La pelota se fue. Y la primera U ya fue. González. Arriba Enríquez. O paso. Media vuelta de Figueroa. Al piso Mena. Va a ganar el Chino Saavedra. Junior. Falta. Dice Ose. Se separan todos los iracundos hinchas de la U. Vamos para verla. Vamos a verla. No hay nada. No. De hecho Saavedra resbala cuando hace el pie para aguantar a Junior. Resbala un poco. Insiste Edricio. Muchachos, la ponemos contra el piso. Ramón Ferrandez. El que gana es Marino. Lorenzetti abierto. Enríquez está en el área. Le movieron el lustrín. Enríquez. López. Ahora demanda desde el otro sector para el romántico viajero. Acá estamos sin goles por ahora en la finalísima del Petro Bras de Apertura. Tiene un parche en su frente Enríquez. Sí. Con la jugada Saavedra. Lateral Matías. Arriba Barroso. Insistirá el argentino Matías. El centro. Arriba Marín. Escuela con absoluta seguridad del portero de O'Higgins. Arriba Figueroa. En eso se nota una poca comunicación. Porque Luis Pedro Figueroa va con la clara intención de peinar y sus compañeros no van. Ahí es donde tiene que uno de ellos decirle no aguanta, no pivotees. Tratar de tener la pelota. Figueroa la ha tenido muy poco. Tiene que agarrarle el gustito. Lo analiza hoy a través del CDF el polaco Rodrigo Goldberg. Claro, siempre y cuando lo use lo permita. Ese es el 8. Hasta el momento ha tenido una circulación muy aseada del balón. Muy fluida. Muy limpia. Rojas. Este es Aránguiz. Media vuelta del Príncipe Aránguiz. Quedó pasado. Jamón Fernández. Anticipo de... Meneses. Es como para verla. Adelantado Gutiérrez. Habrá tiro libre para Universidad de Chile. Usted pareció que estaba adelantado. Un pasito. Herrera. Mena. Espera Díaz. Este es Rojas. González para Enríquez. La media vuelta de López. Sacando para el equipo de O'Higgins. Proyecciones de Osvaldo. Como falta, dice el juez asistente. El señor Astroza. Bajaron a Matías. Meneses tiene que ir a colaborar mucho ahí en esa zona con López. Ha tenido ciertos problemas. Si no va Rojas, va Meneses. Saavedra no lo quieren sacar del medio. Es por eso que López muchas veces lo vemos bien pegadito a la banda. Y que si sale un hombre allá, bueno, él se las arreglará. Pero me parece que la instrucción del banco es que los dos centrales se queden en el área. Está frente a la pelota Marcelo Díaz. Arriba Marín. Se le asaltó al portero. Reclamó golpe en la cabeza ahí en el parital derecho Marín. Sí, va al piso. Me parece que va al piso. Y quedaron todos catatónicos, sorprendidos en el fondo de O'Higgins. ¿Qué pasó con Marín? En el suelo. ¿Puede haber algo en el salto? De manera de cuenta. Vamos a ver ahí. No creo. Ah, es su compañero. Sí, sí, sí. Es Rojas. Fíjate, le mete un codazo. Aprovecha de cambiarse los zapatos. Junior Fernández con estos peroles más largos. Doleó, sí, claro. Pero está bien. Pero está bien Marín. Ahora pica tierra. Acá estamos en un miedo con este frío que gobierna la tarde. González. Abierto está Matías. Media vuelta de Rodríguez. Ángelo. Enríquez. Ganando Rojas. El paraguas. Rojas. Barroso. Arriba va el Sagredo. Valdeo Junior. González. Berota para Esteban. Berota para Boris. Herrera. Salida muy pulcra con Matías Rodríguez. Sin goles en el estadio nacional de Santiago de Chile. Ya pasó la mitad de la cancha. Matías la cambió de punta a punta por este otro sector. Viene Junior. O paso. Se complica o paso. Hernández. El rebote en el rancaguino será lateral. Lo va a tomar Vera. Frente a la zona penaltos Higgins. Junior. Aránguiz. Acá está Mena. Uy, que solo está Mena al centro. La pelota se fue. Dice el juez asistente. Sí, absolutamente. Lo ratifica. Se fue a Opsai. Tiene que cobrar Opsai. No. A ver. Sí, sí. Porque sale. Está bien discutida la posición de Adoranto. ¿Qué pareció? A mí no había gracia. O sea, no. Porque me pareció que cuando dijeron salió, no. Estaba un metro adentro. Rojas. Acá está Díaz. Más atrás Herrera. Salido de Herrera. Rojas. Este es Mena. Díaz. 23. Ha ido desinflando el partido polaco. Lo que pasa es que también, fíjate cómo empezaron a correr más Fernández. Empezó también Rojas a retroceder. Y en el fondo, a ayudar mucho más en la recuperación del balón. Y eso le permite también dar un respiro a la gente de Oji. Ojo que viene Gutiérrez. Muy bien el Pepe. Sacó el capitán de la U. Y se molesta con sabreo porque no se mostró nunca. Díaz, Lorenzetti, pica en diagonal, Junior Barroso. De forma impecable. El argentino sacó desde el fondo del equipo ojiquiniano. Mena. Rojas. Este es el Pepe. Espera Marino. Abierto a esta Mena. Junior. Otra para Mena. El token descarga buscando a Díaz. Marino. Este es el memo que zafa de todas sus amarras. Se mete en el área. Marino. Era golazo. Era golazo. Estaba. Estuvo, señoras y señores. El 1 a 0 de Raúl. Esa circulación es la que le genera justamente los problemas a Oji. Fíjense bien cómo salen a marcar y salen a destiempo. La movilidad de los de arriba es lo que le permite o lo que genera la duda el agente Ojinos. O salgo al hombre que tiene la pelota o me quedo con mi marca. No se comunican bien y le permiten el callejón a este hombre que apunta un palo y que por nada, por nada, marca el primero. Hemos visto un deslavado Higgins hasta el momento. ¿Y por eso la preocupación de Berisso o muchachos a ustedes que están ahí abajo? Sí, por la forma que están ingresando en ciertos sectores. Por ejemplo en esta, por el lado izquierdo. Sí, no se le ve nada, nada tranquilo al Toto Berisso. De hecho, hay uno que ya está calentando. Este es Mena, Lorenzetti, media vuelta de Gustavo el Rosarino. Se podría partir al estado de Minas Gerais. Figueroa, arriba Gutiérrez, salida de González. Rodríguez. Recibió un chuletón a la pasadita de Fernández. Sí, le llamó la atención Rodríguez. Díaz. Sí, se va a empezar a mover el robolleo. Fuente está trabajando. Hay inquietud de Berisso, de verdad. Matías. Barroso. Ojo, que vendrá la réplica para Higgins de Rancagua. Acá está sagrido. Ganando Enríquez. Laburando, trabajando mucho en la mitad de la cancha. César, su hermano, fue campeón en el año 2004 con la U. El Kuki. Sí. Llamaba atención para Fernández por aquella jugada con Rodríguez. No me engañás, niñate. Le mostré amarillo a Riquelme y la bombonera. Así que después de eso, viejo. Lateral. Enríquez sacó López. Habrá demanda para Universidad de Chile. Va a tomar Matías. Lorenzetti, Matías, Rodríguez. Cayó Rodríguez, pide en falta. Aránguiz. Salida de Figueroa. Ojo, que viene Gutiérrez en el mano a mano con Osvaldo González. Siempre Gutiérrez buscará compañía. Encuentra Figueroa. Figueroa y López. Acá le puede entrar Fernández. Se equivocó Figueroa. Y hay falta posterior de Fernández. Sobre Aránguiz. Aránguiz. Se juega el mano a mano atrás. Esa es la apuesta que ha hecho varias veces ya Jorge Sampaoli. Como diciendo, es lo que tengo que hacer. Sus jugadores tienen la venia para aplicarlo. Y estos son los resultados que de vez en cuando te llegan un mano a mano. Sobre todo con tipos tan hábiles como Gutiérrez en delantera. Resvaró Sagredo. Mira la bronca de Berizzo fuera de pantalla. Ante aquella jugada, ante aquella maniobra de O'Higgins. Y bien Gutiérrez no se engolosinó, no quiso definir. Aguantó, esperó a sus compañeros para generar una nueva jugada. Aguantó, esperó a sus compañeros. Fue un chelcheño Berizzo. Este es Erencio, Gutiérrez. Sagredo. Ramón Fernández, López. Siempre López en el centro buscando a Figueroa. Rojas, el que traba es Díaz. Sagredo. Algo impreciso, Sagredo. Saavedra. Abierto está Figueroa. Luis Pedro Figueroa. Encima Mena. Seguro de Abaques Figueroa. La llorenta corta Mena. Figueroa. Gerson Opaso. Arriba González. Cabezazo, pide una mano. Y hay penal. Hay penal para O'Higgins. 29 minutos del primer tiempo. Rojas la metió al área. Hubo una mano arriba. Veremos si fue involuntario o no. Ya hay penal para O'Higgins. Lo claro, lo cierto es que no dudó un segundo Enrique Ossesenko, mis polaco. Hay una mano que va arriba, ciertamente. Y Osses no duda un segundo. Vamos a ver aquí. Esto nos puede ayudar. Es penal. A ver. Sí. Ahí está, mira. Mira, mira, la mano izquierda. El brazo derecho de Marcelo Díaz. Y el brazo y la mano izquierda también, mira. Yo lo dije. No dudó un instante. Un segundo. Enrique Ossesenkobró el penal para O'Higgins. Cuando decíamos que Berizzo estaba complicado, estaba molesto por el accionar de sus jugadores. Puede abrir la cuenta su equipo. Casi 30 minutos del primer tiempo del partido. Atención, Rancagua. Señoras y señores, puede explotar la cabecera surponiente. Los hinchas con las cámaras. Los otros picando papel. Furiosa está Reri Segara. Tarjeta amarilla. Sí, señor. La primera del partido. Acá está Ramón. Acá está Fernández. Dos actores. Como dice un amigo el Pepe. Un botín y dos guantes para cambiar la historia. Acá está Fernández. Gol. 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 Sí. Gol de O'Higgins. 30 minutos del primer tiempo del partido. No se puso nervioso Ramón. Para que en arbolen banderas. Algunos gritan hacia el cielo que está más celeste que nunca. O'Higgins le cara la 1 por 1 a 0. Anotó Ramón. Anotó Fernández para los de la ciudad histórica. Gol. Impecable la ejecución. A un ángulo prácticamente. Imposible para cualquier arquero. Fuerte arriba. Pensé por un minuto que se había ido. ¿Sí? No, lo pegó muy bien. Eso es tener personalidad, ¿no? No, no le pega fuerte. Sino que muy colocada arriba. Pudimos tener otro partido, le pregunto a Goldberg. Pero por supuesto. Viene Rojas. Acá está el paraguas Rojas. 31 minutos cuando jugaba mejor la U. Veneces. Sagredo. En el global, muchachos. O'Higgins está haciendo 6 puntos. Ya comienza el trabajo de pre-competencia. De los azules con Garcés Aceredo Magaláes. Digamos que con el resultado, con el 0-0, tenía que ir a... Simplemente le costaba un gol a Universidad de Chile, forzar los penales. Rodríguez, amarilla. Ahora dos, dos anotados. Díaz y Rodríguez. A ver. Por Dios. Hace dos semanas, una semana, Díaz sufrió una entrada muy fuerte de Olivi. Y hoy entra en forma muy similar. Recapitulemos las amarillas, muchachos. Guerrera, Rodríguez y Díaz. Veneces en O'Higgins. Seguramente tendremos oportunidad de ver aquí la entrada de Díaz. Fue contra López, ¿cierto? Otra más. Se está llenando de amarillas la U. Para Danguis. Y de paso se está controlando el tema, ¿no? Claro. Ya está de pie López. Habrá tiro libre para O'Higgins. Se exacerbaron los ánimos. En jerga futbolística se calentaron los jugadores de la U. Hubo un festival de amarillas. Acá está el autor del penal. A ver, a ver, a ver. Hay libros acá. No me hagan más libros, dice Osses. Perota que viene por aire. Cabezazo. Lo tuvo Gutiérrez. Y temprano era la lápida del partido. En el son 34 minutos del primer tiempo. Aquí hay una distracción. La peina en el primer palo. ¿Y quién estaba con ese? Ahí es donde se quedan mirando los hombres de la U. Rojas. Otra vez el paraguas. Otra vez. Bueno, es importantísimo, ¿no? Díaz también llevaba este partido al borde, pero ya lo mismo será jugador del Basilea. Enríquez, acá estamos en vivo. Está ganando el forastero O'Higgins por un a cero con un delirio total de su foraticada. El gol produjo dos cosas. Una que O'Higgins se tranquilizó. Y además la U se descontroló. Y se nota en las amarillas, en los reclamos. Salida de Marín. Arriba Fernández. Falta Dosbaldo González. Sobre Gutiérrez. Habrá tiro libre para O'Higgins. No, 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 dice. No me hagan más libro. Enrique Osezencomich. Fernández. Rojas. Espera Zagredo. Acá está el pase entre líneas. Insistirá Zagredo tras el rebote de González. Peruta por aire. Mena. Junior. Siempre Junior. La marca hizo paso. Sacó Saavedra. Ganos en alto será lateral para Universidad de Chile. Ojo con Aránguisi y Zagredo. No más. Les indica Enrique Ose. Lo va a tomar Mena. Junior. Espira Marino. Fue falta. Sí, señor. Tenían tomado. Abrazado a Marino. Barroso. Se va a tomar ubicación luego de ejercer esa marca. La falta está cobrada. Viene el tiro libre. Está Marcelo Díaz. El pito manda. El pito manda. Cuánto, cuánto están sufriendo los hinchas de la U bajo la cabina del CDF. Y en gran parte del Estadio Nacional. 45.000 almas. Díaz. Si un cabezazo salvó a Marín. Será tiro de esquina. Será córner para Anabú. No, no. No corrió riesgos. Rojas. Porque la pelota iba para Marín. Claro. Pero probablemente Marín tiene que haber gritado. Pero ahí Rojas no quiso escucharlo. Lorenzetti acaricera desde el sector izquierdo. Cabezazo de Matías. Elevado. Ahora saque de arco para O'Higgins. Más tranquilo Berisso. Sí. Sampauri. Ahí lo vemos en pantalla. Para allá, para acá. Como es habitual. Este grito y grito es bonano ahora. Y arenga su sonro. En fin. Habrá de banda. Ocho minutos del término del primer tiempo del partido. Viene Junior. Gustavo. Acá está el rosarino Lorenzetti. Saavedra. Barroso. Salida del argentino. Rojas. Este es el paragu abierto a estar Enzo. Por el otro sector sagrado siempre Gutiérrez. Puede venir el 2 a 0. El 2 a 0. El 2 a 0. Y Herrera. Notable. El portero de la velocidad de Chile en el achique. Era el 2 a 0 de O'Higgins. Los pillaron otra vez. A contrabano los hombres de Rancagua. Figueroa. Uy, qué partido, mamita querida. Gutiérrez. Acá estamos en vivo. Sagredo. Lo que se enojó Berizzo. Entendiendo que con ese gol podría haber sentenciado quizás el partido. Y muy, muy nervioso se le dio ahí a Boris Sagredo. Y fíjate lo de Gutiérrez. Una vez más. Pausa. En vez de jugarse la personal. Abrir al compañero. Tremendamente generoso. Pide la infracción dos pasos. Será lateral. Ahí está ganando Higgins por 1 a 0. Este es el Quiero Meina. El rebote en Figueroa. Meina. Díaz. Da la impresión que el balón para la voz se ha transformado en una masa deforme y pesada. Aquí está. Esa es la lógica en todo caso, Sagredo. Elige el costado para definir. Ahí, Johnny Herrera. Bueno. Y la chica es muy buena. ¿Cuántos de esos ha salvado Herrera este año? Varios. A este le salvó uno. En el último minuto del suspiro en la sexta región del país. Hablo de Enzo Gutiérrez. González. Le dio otro aire el gol a Higgins. Saavedra. ¿Qué pasó con Saavedra y Aránguiz? Falta sobre Aránguiz amarilla para Saavedra. Estaba al borde, queda suspendido. Y Bonano le hace un gesto. Se lleva los dedos a la sien. Le dice, piensa, piensa. Rojas. El Memo Marino. Por este otro sector está Mena. Díaz. Marcelo Díaz para Mena. Baja Figueroa. Lo que hablábamos. Polaco en la previa. La importancia de Figueroa. De los externos, sí. De los externos. De Sagredo en el trabajo de ida y vuelta. Sagredo cumplió muy bien hacia atrás. Hacia arriba donde le está faltando. Ahí tuvo... Que es una pega. Enrijo es una pega extenuante. Claro que sí. Figueroa ha privilegiado la marca. Revolución de Marín. Acá estamos con el triunfo de O'Higgins. Por 1 a 0. Marcó de penal en los 31 minutos Fernández. Rojas. Fernández. Ex River Plate de Argentina. Figueroa. Meneses. Este es Claudio Meneses. Fernández. Rojas. Torcido. Desviado. Sí, además jugó en Estudiantes. En Atlanta. En Defensa Justicia. En La Calera. ¿Saben quién firmó en Estudiantes? ¿Quién? Diego Caña. ¡Ay, mamita! González. Los técnicos como los jugadores siempre. Y la vida te da revancha. Revancha, exacto. Acá no anduvo bien. Y los peladores. Bueno, este país es pelado. Somos peladores. Decían que trabajaba poco. Conocía como el tonista de fútbol. Rojas. Agrega dos, Claudio. ¿Cómo no? Matías. Este es Herrera, dominador absoluto del área. 41 minutos del primer tiempo del partido. Está ganando a Géllez por 1 a 0. No paso. Quería darle un cariñoso saludo a nuestro amigo Manolito Cabrera. Periodista. Trabajó con nosotros. Perdió a su padre esta semana. Mucha fuerza, querido Manuel. Nos sumamos, por cierto. Por cierto. Aránguiz. Es lateral para el forastero. Aránguiz. Decae el partido cuando se nos va al primer tiempo. González y Herrera. González. Arriba Beneses. Me informa Poblito Velázquez, un amigo. ¿Sabe quién podría ser el nuevo técnico de Audax? ¿Quién? Marini. Podría volver al Audax. Se dice que lo presentan mañana. Sí. Se fue a México. Teniendo. Estando en Audax. En el partido. Intempestivamente. Junior para Enrique. Salida de Marín. El portero jiquiniano. Casi 43 en los controles del CDF. Tímido Sol acá en el Estadio Nacional. Marín. Arriba Rojas. Le queda Figueroa. Ramón Fernández. Autor de los abrazos de brazos temblorosos. Sacar en el Estadio Nacional. Fernando Rojas. Díaz. Al piso Fernández. Será lateral a un costado del banco de San Paoli. Que se pasea viejo San Paoli. Ahí se ve. En la parte inferior de la pantalla. Marín. Siempre Marín. El príncipe. Díaz. González. Salen a un desde el fondo. Abierto está Matías. González. Posturando desde el fondo. Alejandro López sacando al lateral para Raúl. Se apura Rocky. Se apura Osvaldo González. Enríquez. Media vuelta de López. Otro lateral para el romántico viajero. Arriba Saavedra. Arriba Saavedra. Rojas. Se engancha Renzo. Gutiérrez. Siempre Gutiérrez. Falta de Gutiérrez. Será tiro libre. Van los grandotes. Hablo de Enríquez. De Matías. También González. Ahí va. ¿Cómo le valió el gol a la UBA? ¿Cómo bajan la intensidad inmediatamente? Probablemente el segundo tiempo cambia. Pero en estos minutos se evidencia aquello. Tiro libre al área. Arriba Barroso. Mena. Sacando Rojas. Le va a quedar a Mena. No llega Marino. Será lateral. Respira para el equipo. Y respiro para el equipo de Ojíquez de Rancagua. Para el equipo de Berizzo. Con el rostro más tranquilo. Acá está Gero. Sonó paso. Y ya introduce el fútbol para el equipo de Ojíquez de Rancagua. Saavedra. Arriba Rodríguez. Le queda Rojas. Buena figura. Juan Rodrigo Rojas. Abierto. Boris. Sagredo. Se exhibe Gutiérrez. Rodríguez. Despeje largo del lateral de la U. Barroso. El de Rojas. Osvaldo González. Pepe Rojas. Siempre el Pepe. Presionaba Fernández. Por este otro sector siempre Mena. Cuando quiere se encontrará con Figueroa. Brito para Junior. Por el otro sector está Matías. Carga Universidad del Chile. Espera Marino. También Enriquez en el área. Vuelve todo Higgins. Matías y el centro. López. Insiste Rodríguez. Junior. Aránguiz. Rojas. Aránguiz. Pelota al área. Y Marín cuando cae Lorenzetti. Todos. Créanme todos. Los hinchas de la U piden penal. En casi 46 minutos de este primer tiempo. No me parece. A simple vista. A mí tampoco. A simple vista. Hay que verla. Pero. Bueno. El pase. Buena la picada. Hacia el punto penal. Viene Gustavo. Acá está Lorenzetti. El centro para Junior. Remantó la pelota. Va a reventar Sagredo por el otro sector. Ya la veremos. Tranquilo muchachos. No. No. Este es Junior. Dirige en forma impecable Enrique. Así como lo hizo en la final de la Santander-Ribertadores. Que les quede claro. Vaya seguido. Es que yo soy profiado viejo. No. No me digas. Un localista. Lo argentino. Vamos a ver. No. Lo toca. Pero no es. No es para acá. Es penal. Nada que discutir. ¿Les pareció a ustedes muchachos? No. A mí no. A mí no. Lo absoluto. ¿A usted Enrique? Está borrado. Arriba Figueroa. Tiro libre. Casi 47 minutos del primer tiempo. Grita y grita Jorge Luis Sanpaul. Y el técnico de los azules. Marino. Este es Marino. Espera Junior. Se le escapó Marino. Era lateral para O'Higgins me parece. Junior. Aránguiz. Va Russo. Nada más. Señoras y señores. Primer tiempo terminado en el Estadio Nacional. Cerramos el primer capítulo del partido de vuelta. Acá en Uñoa. Por ahora está ganando el Forastero. Por ahora está ganando Higgins por 1 a 0. ¡No! 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 Señoras y señores. Arrancó recién. ¿Cuántos segundos llevamos? 10 segundos del segundo tiempo del partido acá en el Estadio Nacional. Ganó Higgins 1 a 0. Sin cambio eso, Higgins. Sin cambio la U. Sacó Herrera. Arriba Junior. Lorenzetti y Fernández opta culiza a Saavedra. El rebote en Fernández será lateral para el equipo de la sexta región del país. Acá estamos en vivo. Llevando a todo el país y a todo el mundo. La fiebre del fútbol el lunes por la tarde con la firanísima del Petrobras de apertura. Rojas. Nos ven en Suecia, en Suiza, en Estados Unidos. Saavedra. ¿Usted jugó con el Bototo y Jeska? Sí, señor. Le reclamó que lo había matado en la semana. Entonces me dijo salud al equipo Chile, Estados Unidos de Miami y a Oscar Locutini y Jeska. ¿Cómo no? Estará más flaco el Bototo. Sí, señor. De la oreja está más flaco. Salido de López. Rojas. Rojas. Entró fuerte Rojas. Viene Enzo. Viene Gutiérrez para el equipo de O'Higgins. Ramón Fernández. Acá está Ramón. Siempre Fernández. Salida de Rojas. Del Pepe. Anticipo de López. Le queda Gustavo. Lorenzetti. Salió con todo la U. Matías. Rodríguez y Junior. Está habilitado el Moreno. Sigue estabilitado. Mete un taco. Lo anunció con letras de equidación. Y posteriormente hubo falta de Enríquez. En consecuencia habrá tiro libre. Algo pasa con Sampaoli. Lo expulsó Sampaoli me parece. Sí, señor. Y se va Sampaoli. Indignado el técnico. La insinuación me parece de Mondría. Sí. Algo gritó Sampaoli. En forma de estemplado. Y lo expulsó Sampaoli. Sí, me parece que el cuarto Pato Poli también está muy cerca. Salido de Marín. Está ganando Higgins por 1 a 0. Se está probando por ahora la corona del Petrobras de apertura. Oposición de adelanto. Reclamos reiterados, se me indica el Pato Polich. Trabaja todo el banco de Higgins. Lo propio la U. Lo va a tomar Yoni. Acá está Herrera. Arriba Fernández. Salando Barroso. Una pierna en alto peligrosa de Ramón Fernández. Fue acá. Le dice Enrique Ose. Será tiro libre para el romántico viajero. Marangues. Osvaldo González. Enríquez. Viene Angelo. Pica Enríquez. La pelota se fue y será saque de arco para O'Higgins. Sí, ya sirve, Marín. La imagen del mundialista arquero de O'Higgins. Marín. Balón largo. A correr Luis Pedro Figueroa. Obturando Pena. La media vuelta de Pena. El rebote en Figue. Lateral. O'Higgins tiene que buscar los momentos de calma para ponerle al piso. Y evitar que la U acelere. Y la U, por tanto, tiene que encontrar rápido los espacios donde puede incrementar su velocidad. Donde puede ir e incomodar al equipo de Rancagua. Se equivocó Barroso. Viene Enríquez. Pica Enríquez. Pelota al área para Marino. Está adelantado, me parece, Marino. Mandelón en alto de Montría. Vamos a ver. Sí, está una pierna delante. Un cuerpo, digamos. Muy, muy fino. En vivo, palpitando, viviendo. Rojas. Rojas. Barroso. Por este otro sector viene Boris Sagredo. Lo va a anticipar Matías. Viene Rodríguez. Foul. Sí, señor. Está molestado Boris. No. Ha tenido muchos problemas Boris Sagredo en esa banda. Pero no era para Marino. No, pero te digo, ha tenido que retroceder mucho. Le ha ganado en velocidad. De hecho, Berizzo le hace un gesto con la mano. Le dice por dentro, márcalo por dentro. Pero el tema está que el otro se lo lleva en velocidad. Acá está Marcelo Díaz. Otra vez. Otra vez. Inexpugnable. Han sido los ataques aéreos cuando está Rojas. Ahora tiro de esquina. Ya ubica la pelota Marcelo Díaz. Acariciará desde el sector derecho. Se inquieta Marín. Pelota por aire. Arriba cabezazo. Arriba Marín. Falta de Rojas. Nada dice el Pepe Rojas. En el suelo queda el golero. Ojo con el paso. Uy. Hay agresión. Se deben ir los dos. Se deben ir los dos. Hay agresión de Barroso. Al Pepe Rojas. Me parece que fue paso. No. Me da la impresión. Me parece que es Barroso. Bueno. Si tú viste a Barroso. Después yo me he dado paso también. Vamos a ver. Y un derechazo de Barroso me da la impresión. Tiene la roja en su mano. Se va el Pepe. Se va el Pepe. Venga para acá. Le dice a Barroso. Se va Barroso. Fue Barroso entonces. Sí. A mí me pareció haber visto paso. Pero fue Barroso. Que los dos se tiraron un manotazo. Así es. Muy bien Gerardo. Acá arriba mire. Me había dado la impresión que había sido paso. Se van dos centrales expulsados. Veremos a quién va a perjudicar más. A O'Higgis. La salida de Barroso. La salida de Pepe Rojas. Vamos a ver cómo se va a ir un reordenamiento defensivo. Vino Herrera de inmediato a hablar con BKH. Que es el ayudante técnico de San Pauli. Viene el rebolleo en O'Higgis. Y ya adviertes tú polaco también Claudio. Cómo se estaría parando la U. Si estaba con el Pepe Rojas. Ahí probablemente Osvaldo González. Fíjate la posición de González. Sí. González. Díaz que lo va a ayudar mucho ahí. Va a soltar al resto. Va a soltar a Marino. Va a soltar a Aránguiz. A ver. Ahí sí. Vamos a ver. La Rojas. Ahí faul. La falta existe. Va a soltar a Aránguiz. Eso ya. No. Me parece que no. Pero después. Mira. Empuja. O paso. Ojo. Mira. Mira. O paso. Cachuchazo. En buen chileno. Cachuchazo. O paso. Lo empuja Barroso. O sea. El golpe de Rojas sí existe. Eso no hay. No hay nada que hacer. Mira para expulsión lo de Barroso. ¿Sabes qué? Yo creo que fue Salomónico. Dijo. Los hechos los dos. Eso tú dices. Por un empujón. Sí. Barroso no hizo nada. Fue un empujón lo de Barroso. Era para Marín. Me parece. Sí, sí. Por eso te digo que fue Salomónico. Dijo aquí. Se fue Sagredo. No hay nada. Está rebollido en la cancha. Rebollido. Es como central. ¿Cierto? Sí. No hay un segundo. Rebollido va como lateral. Lateral. Seguramente va a ir encima el que vaya por la banda. Bueno, mira. Bueno, acá no se nota. Pero se ve que está con cinco atrás. Saavedra. Salida de O'Higgins. Pelota para Gutiérrez. Se ha adelantado. Gana O'Higgins 1 a 0. Se fueron expulsados. Recién lo más Barroso y el Pepe Rojas. Diez minutos del segundo tiempo. El que no vena. Espera Junior. Fernández. A correr Junior. Le pegó abajo. Repela el portero. Le queda a Marino. Este es el memo Marino. El centro. Y contra la pelota quemaba. La mandaron al tiro de gira. Será córner. El cruce de Rojas. Otra vez figura. Los O'Higgins. Y molesta el paso con Fernández. Porque no fue a cubrir el medio. 11 minutos. Este es Marcelo Díaz. Pelota arriba. Se acabó a Saavedra y posteriormente a Figueroa. Mena. Díaz. Va a partir a Suiza. Marcelo Díaz. Matías. Media vuelta de Rodríguez. Tiene otro más. Rojas. Hablo de Juan Rodrigo Rojas. Mena. Este es Marino. Fernández. Abierto está Gutiérrez. Quedará seguramente expuesto para las contracargas. La U. Acá está Ramón. Acá está Fernández. Que se reclamaba falta. Tira con C de Oses. Se la cobró. Nada antes de Marcelo Díaz que lo toma. Ahí está. Rano que la U no había hecho cambio. Fíjate a esta altura ya. Figueroa centro. Un rebote. Guerrera. En el paro de la mano izquierda. Se quedó con el balón. Vería Marino. Bien, bien. Rechan que es del banco de Oquillis. Con el piso Rojas. Este es Marino. Va a introducir el fútbol Marino. Matías. Lo pasó a llevar Saavedra. Matías Rodríguez. Lorenzetti. Matías Rodríguez. Cortó Saavedra. O paso Gerenzo. Viene Gutiérrez. Ramón. Y si piensa puede ser terrible. Acá está Fernández. Díaz. Muy bien Marcelo Díaz. Marino. Al piso Figueroa. Sortea bien la marca Marino. Pasó el Guille Marino. Es para tarjeta. Lo pasó. Por eso nos llenamos de tarjetas. En O'Higgins. Hay varios. Y qué importante la subida de Marino. Lo decías tú. Cuando él agarra la pelota y toma. Acelera. La U cambia mucho. Cambia su fisionomía. Mira la cancha distinto. Se distribuye distinto. Espera ya inmediatamente la habilitación de este hombre. No tiene posición fija. Puede caer por izquierda. Por derecha. Se puede engancharse. O paso. Meneses. Bueno Barroso. Saavedra tengo también. Saavedra también la otra. Díaz. No tomará Gutiérrez. Sacó. Lipito. Desde el fondo Osvaldo González. Rodríguez. López. Eta es Vena. 45 mil almas en el Estadio Nacional. O'Higgins por ahora se está probando la corona. Su primera corona en 57 años. Rodríguez. Pasó Rodríguez. Siempre Matías. Cayó. Faltada. Y la tarjeta pide Lorenzetti. Existe la falta. Nada que decir. Comunicación vía celular entre San Paolo y Becastiese. Su ayudante técnico. ¿Alguno que esté apurando muchachos? En la uno. Todos parejos. Un trabajo de pre-competencia. Bueno, O'Higgins se mantiene por ahora igual. No quiero que se muevan. Todos juntitos en la barrera de O'Higgins. En el palo de la mano derecha está Marín. Silbato de Ose. Saranguis pide en mano. ¡Díaz! ¿Será tiro de esquina? Sí, señor. Acariciará desde el otro sector. Marcelo Díaz. Arriba Marín. Le pivotearon la pelota. Arriba Marín. ¡Epa! ¡Epa! Te digo una cosa. Si es estricto, lo cobra. A mí me parece que fue... Porque él levanta el codo. Abre demasiado el codo. Abre, claro. Si es estricto, lo cobra. O sea, si cobró el de la U. Y quizás iba con una mano más extendida. Porque regularmente los jugadores se cubren. Sí, se cubren la cara. Pero desde otra... Claro. Ojo, viene Fernández. El centro de Fernández. Sarangui falta. Rebollido. Empuñan la mano y se cubren el rostro. Se cubren la cara. Pero este fue un movimiento... Algo extraño. Junior. Siempre Fernández. Hace sus chiches el moreno. ¡A correr Marín! ¡No! ¡Le pegó elevado! Vamos acá. Esa es la mano también. Sí, pero... ¡Qué chiche! Uno agradece siempre... Esa palma no la hace con un globo. Esa no la hace con un globo tú. ¡Ah! Se ha visto jugar este marino. No así tan bien como Junior. Que... Que es un crack. Junior. Se complica desde el fondo. Veneces. Díaz. La U se instala en terreno del equipo de O'Higgins. Acá está Lorenzetti. Marino Lorenzetti. Le pegó abajo. Saavedra. Sacó Veneces. González. Mena desde larga distancia. Retrasó para Jory Herrera, el portero de los azules. Me parece que es demasiado temprano para que O'Higgins esté tan atrás. Matías. Rodríguez. Empujón de Rebolledo. Ojo que podría venir otra amarilla para O'Higgins. Abra tiro libre está Marcelo Díaz. Perota con mucho efecto arriba a Marín. Le queda a Gustavo Lorenzetti. 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 ¡Marín! Ahogando el grito de gol. Mandó al tiro de esquina. Será con ayuda estimado en la U. Es Rodríguez que ya está en la vertical. Se cayó ahí en el choque. Va de espalda contra Marín. Y algo pasa. Está echando de caché, si me parece. Sí, señor. Ah, no, no. Que no puede estar con el celular. Ah, claro. Perfecto. Estaba recibiendo la llamada de Sampaoli. Sí. Tiro de esquina Lorenzetti. Golpe de cabeza de Rebolledo. Arriba Figueroa. Presiona la U y mete a O'Higgins en terreno propio. Enríquez. Viene vuelta de Ángel Enríquez. Sacaba a Beneses. Viene la U con Matías. Marino le anunció con letras de liquidación. Marino ya hay penal. Penal. Cayó Marino en el área. Ya hay penal, dice Oses. Me quedan... Me quedan tremendas dudas. Vamos a ver acá. No, nada. No, nada. Nada. No fue penal. No fue penal. No. Extraño también porque... Nada de nada. Extraño porque Oses, al igual que en la mano de Díaz, estaba cerca. Y muy seguro. Te fijas que no duda. Va inmediatamente a cobrarlo. Aránguiz ya toma posición. Crece la ilusión en el Estadio Nacional. 20 minutos del segundo tiempo del partido. Está el Príncipe Aránguiz. 21 minutos del segundo tiempo del partido. Salta Barín. Salta Barín. Y el gol. Y el gol. De la U, 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 la U. La U, la U, la U, la U, la U. 20 minutos del segundo tiempo. Y ahí están los mismos jugadores. Y ahí está su hinchada que cree en que otra vez lo pueden dar vuelta. De penal. Anotó el Príncipe. Está 1-1. Uy. Vamos a tener un partido infartante. Impecable la ejecución. Y se reanuda. Ojo, viene O'Higgins. Venía Gutiérrez. Junior. Fernández. Ganando Meneses. Estaba notando, estaba notando que en el minuto 21 Aránguiz había marcado cuando... Me perra. Lo cacha mal, polaco, me dice mi hijo. Se vio O'Higgins. Estaba llegando al área ya, pero acá. Me estaba notando ahí. Digamos que con este resultado la U todavía, en este minuto todavía, O'Higgins obtiene su primer título. La Universidad de Chile necesita un gol más para ir a forzar los penales. Falta de rebolleo. Habitualmente la U no practica penales. San Paolo dice que es por el momento, pero... De los que habitualmente se quedan practicando, está Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. También Johnny Herrera. Fue falta. Habrá tiro libre para la U. Algunos de los O'Higgins practicaron, pero dijeron que era por diversión. Tras la expulsión de Barroso y Rojas, peligrosamente O'Higgins se fue metiendo atrás, como decía Polaco Goldberg. Canta todo el estadio acá. Cantan todos los azules. Aránguiz. Sacó López. Herrera. Problema que le dura poco en las pelotas a Figgins. Arriba Matías. Marino. Arriba Junior. Y a ustedes, muchachos, ¿qué dicen? ¿Les pareció falta para penal? No, 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 en lo absoluto. Creo que Ose se equivocó. Ose es unánime. Rebolledo. Rebolledo. Arriba el cabezazo de Matías. Abraza aquí de arco. Abraza aquí de arco. Gutiérrez, la media vuelta de Gutiérrez. Mariano Díaz. Y de vuelta de Venezes al piso. Juan Rodrigo Rojas será lateral para O'Higgins, dice Ose. ¿Repone O'Higgins? Por tantos estados emocionales. Ha pasado el partido. Rebolledo. Ojo que viene un paso. Centro. Al piso Gutiérrez. Rebolledo. Ramón Fernández. Ojo que va a venir el otro Junior. Se le queda el varón atrás a Junior. Un buen a mano. Se cobra. Apuran a Raúl Ruiz Díaz, el peruano en la U. Llega un poco atrás y por eso quiere hacer un lujito, quiere apurarla con el taco. Llega ahí donde la pasa. Mira. Ahí. Fue finita. Ya en manos. Esa estirada de manos finitas. Vicarona. Ahí metió la mano. La micro es usted. Cuántos años comenzó sube una micro usted. O al metro. Se viene el cambio, muchachos. Se va Angelo Enríquez. Puede ser también uno de los últimos partidos. Ruiz Díaz, ¿ah? Con las informaciones de prensa. Sí, se dice que la 1 no da uso de la opción de compra, pero eso es a fin de año. Hay cuatro en la barrera. Está rebollido de pasado. Azul está préstamo en la sexta región. Y un 26 minutos segundos tiempo. Y un 26 minutos segundos tiempo. Fernández. Y bajó la peruta. Fernández llega a cuatro de tiro libre. Se va a producir el cambio. Se va el 7 de Angelo Enríquez. Reemplazado por el 17. Raúl Ruiz Díaz, el peruano. Cómo deben estar enrancados a mi querido molaco. Comiéndose las uñas. Fumando. Tejiendo. Raúl Ruiz Díaz. Aránguiz. Arriba Venezes. Rebollido. Sacó largo López. Y otra vez viene a Naúl que se instaló en terreno de los Rancaguinos. Lorenzetti. Aránguiz. Pasó nomás Charles. Aránguiz. Ruiz Díaz. Marino. Sube Díaz. Marino. El Chueco Vena. Marino. Díaz. Se frena Díaz. Perdió la pelota Díaz. Se gesta la contracarga y lo puede liquidar O'Higgins. Este Cerenzo viene Gutiérrez. Sube Luis Pedro. A correr Figueroa para el equipo Rancaguino. Siempre Figueroa. Fernández. Se equivocó el Chico Ramón. Este es Junior. Pide en falta. Me parece que no va nada. Un paso. Rebolledo. Rebolledo. Fernández. Llegará un paso. Sí llega un paso. Ojo con Gutiérrez que está en el área. Centro a media altura. Marino. Mete reversa Figueroa. Martín apretado. Pedía mano. Y viene la U. Viene Ruidías. Junior. Mena. Abierto está Ruidía. Se va a ir Figueroa. Ruidías. Fernández. Buscaba Marino. Se complica el fondo. Se complica Rojas. Se ha ido. Posterior infracción. De Saavedra. Es una caldera. Ñuñoa. Y sigue expresando mucho nerviosismo. Higgins atrás. Cuando tiene que salir a marcar. Mira al de al lado. No lo hace de manera concreta. No lo hace de una. Y es por eso que está llegando tarde. Por eso que sale de a uno. Acá la recupera bien. Una pelota que la tenían absolutamente dominada. Uy mira. Qué fuerte. Ojo. Y estaba amonestado. Era para. Para la segunda Marí. A lo menos. Sí es lo que reclama la gente de la U. Gracias a Dios. No lo pilló bien. Las alternativas. Con el pie casi en el piso. Si no. 28 minutos del segundo tiempo del partido. Están todos de pie acá en la marquesina. Díaz y Matías frente al balón. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Estaba batido. Marín y el travesaño vieron a un cilio. Felicita el travesaño Marín. Tuvo el 2 a 1 la U. Y queda mirando Marina. Queda mirando el palo como diciendo. Sí. Después le va a dar un besito. Como diciendo. Bendito sea. Gracias por estar aquí. Una pelota que baja violentamente. Está muy cerca. Se viene a Gix. Tiene Gutiérrez. Acá estamos en vivo. Infarzante final. Gutiérrez. Trabaja Gutiérrez al centro. ¡Oh, Rebolledo! Queda resentido Rebolledo. Pusa golpe en la cabeza. No da el cambio por ahora de Fuentes. Va a ingresar Suárez. Sí, ahí lo pasa a llevar. Aráñez. Sin querer claramente, pero... El partido está para Suárez. Pensándonos Giggs. Es rápido para la contra. Ya, pero ingresar Suárez ahora de nuevo Fuentes. O a Suárez. Están ahí con el... Parece que va Suárez primero. Pensando que necesita aguantar la pelota, creo yo. Porque queda demasiado tiempo como para... Insisto, para que O'Higgins esté tan atrás. 30 minutos, segundo tiempo del partido. Finalísima del Pintro, brazo de apertura a través del CDF. Aránguiz. Rodríguez. Viene el argentino Matías. Arriba Junior. Volvió Rebolledo. A pelear Gutiérrez. Quedó pasado Mena. Siempre Gutiérrez. Mena. Díaz. Marino. Recorre la banda. Lo iba a presionar Figueroa. Igual se va a ir Figueroa. Lo va a reemplazar Suárez. Colaboración de Charles Aránguiz por este otro sector. Ruiz Díaz. Ganó Saavedra. Este es Batías. Junior. En el área Junior Saavedra. Va a sacar, va a rechazar López. Gutiérrez y el respiro de O'Higgins. La perdió. Como grita Berizo. Está desesperado. Lo que pasa es que... Mira cómo le hace la seña de que no se tiran atrás, pero... Inevitablemente no salen a marcar. Lina Ranguis. Matías. Lorenzetti por dentro. Rodríguez y la última línea. Se frenó Matías. Bonita jugada. Un rebote. Insiste el argentino. Pelota al área. Está para el día. Saavedra el córner. Le dará Marcelo Díaz. Antes el cambio, Jorge. No, no. Berizo le hace una seña que no. Que se esperen. Que esperen de nuevo. Pobre de estar desesperado por entrar. Lo han aguantado. 32 días. Arriba Junior. Le queda Ruiz Díaz. Lo trabaron. A veces se pedía penal. Tomaban de la camiseta Junior Fernández. Ojo que viene Figueroa. A correr Figueroa. Reclamaban una falta en la mitad de la cancha. Acá está Luis Pedro. Siempre Figueroa. Media vuelta de Figueroa. Para ella bonita Figueroa. Deja atrás a Mena. Figueroa. Gutiérrez. Se va Figueroa. Ahora sí ingresa Suárez. Con la número 7. Venía totalmente desgarrada la camiseta. Esa de la no lo vio. No lo vio. Por ahora O'Higgins. Es el campeón del Petrobras de apertura. Un gol más de la U. Hay definición a penales. Este es rapidísimo. Es del estilo de Mollita. Este es para la especial. Pero una cuenta. Además que se parece a Mollita. Luis Felipe Gallegos. Se viene la U. La pelota sobra a Rebolledo. Matías. Acá está Rodríguez. El rebote. El Rebolledo. Y otro córner. Se va a lo Mencetti. Van a meter otra vez. Otra vez Cuco. Los azules. Hay silbato de Enrique Oses. Viene Marcelo Díaz. El centro basado. González. Y arriba Marín. Qué partido Molaco. Qué partido. Estamos viendo. Una buena final. Con harta tensión. Con las emociones. Ahí a flor de piel. Hay falta de Suárez. Será tiro libre para la U. Que lo apura. Ahora sí Fuentes. En O'Higgins. Y se va Lorenzetti. El 22 en la U. Dereza el 18. El copia pino. Luis Felipe Gallegos. Con el número 18. Ingresa Felipe Gallegos. Y sale con el número 22. Gustavo Lorenzetti. Seguramente Gallegos va a ir bien abierto por izquierda. Abriendo la cancha. Dejando Rui Díaz en el centro. Aránguiz. Matías. Acá está Rodríguez. Vuelve todo Higgins. Está instalado en terreno propio Díaz. Marino. Ahí le queda Marino. Chacó López. Aránguiz. Como que asfixia la U. Charles. Aránguiz. Aránguiz. Ibarín. Cuando la pelota iba adentro. Mandó el córner. Fue Junior Fernández el hombre que le abre la cancha. Por eso que no sale nadie a marcar ahí. Y otro cambio que se frena. Fuentes y entra. Otra vez. Algún día. A diez minutos del término del partido. Que sí que no. Y eso. En bronca los hinchas. Ahora sí el cambio de Higgins. Ahora lo va a autorizar Enrique Osezenkovich. Reclama de Cachese. El ayudante técnico. También Herrera. ¿Qué pasó? Alguien echó. No, no. Puede ser Berizzo. Pero no está bien. No, no. No, no. Me parece que a Fuentes. Que se coloque más atrás. Si va al entrar o no. Sacó a Berizzo. Ahí va Eduardo Berizzo. Se va por la cancha. Se va al Toto. Los dos técnicos fuera. Asumo que tiene que haber sido la insinuación del cuarto árbitro, ¿no? Sí, sí. Porque el tema del cambio. Se ayudó de la cabina San Paolo. Hay tiro de esquina para los azules. Acá está Marcelo Díaz. Arriba el cabezazo derecho de Gutiérrez. Este es Suárez. Miren Guillermo Suárez. Aránguiz. Le va a quedar a Ramón Fernández. El vemos Suárez. Toma la diagonal Suárez. Está fresquito. Por el otro sector Gutiérrez. Siempre Suárez. Muy bien. Mena. Rojas. Infunción del paraguas. Será tiro libre para la U. ¿Qué pasa con el cambio? No entiendo. Lo hace, no lo hace. Lleva siete minutos el hombre. Rui Caguino. Ya Berizzo desde el fondo. Dice ya que lo hagan luego el cambio. Díaz. El bebo Marino. Siempre Marino. Espera Ruiz Díaz. Acá está Marino. Gallegos. El centro llovido. Arriba. Rebolledo triunfando en los altos. Y ojo. Con este que acaso retoró esa puesta pelada. ¿Te acuerdas que habíamos conversado sobre la situación de Matías Rodríguez? Que está con un problema en la rodilla. Se le nota. El disco derecho. Exactamente. Tiene que serse el segundo que dio con una limpieza. Y se le nota. Una vez que termine la participación en el torneo. Que no es nada grave en todo caso. Ojo con Saavedra que juega al filo. Está molestado además. Se da Fernández. Marino. Suárez. Acá está Fernández. Pica en su Gutiérrez. Fernández. Gutiérrez. En el mano a mano con Mena. Es más rapidito. El exporteño. Mena. Uy. Se va a complicar Herrera. Se complica Herrera. Sacó la pelota y pide el penal. Los rascaguinos. Amarilla Gutiérrez le van a mostrar. Por lanzarse según Oses. Me parece que no hubo nada. De hecho va la pelota. Pero se complicó. Mira, mira. Mira, ahí está. Y ahora va a sacar de la boca del túnel. A ver hizo que está ahí. A ver hizo en Riggios. Se quedó gritando igual. Eso no se puede hacer. Se va Ramón Fernández entonces. Mira, mira San Paolo donde está. Ya. Vamos con el cambio. Se fue Fernández. Lo reemplazó entonces. Ahora sí Fuentes. Ahora sí. Con el número 15 ingresó César Fuentes. Y salió con el número 14. El mochido. Le quedó Díaz. El Bebo Marino. Infartante final acá en el Estadio Nacional. Pelota para Matías. El cruce de López. Y otra vez será tiro de esquina para el romántico viajero. Riggio le dijo voces ahí a Nelson Saavedra. ¿Sí? Sí. Algo le fue así como ojo con los agarrones. Aránguiz. 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 Aránguiz arriba Gutiérrez. La media vuelta de Marino. Junior Pifia. Está de Junior. Y viene el memo. Viene Suárez. Pica Suárez. Mena. Luis Felipe Gallegos para la U. El cierre de dos pasos de la córner, me parece, otra vez. O lateral. Banda, ¿no? Es tiro de esquina. Sí, tiro de esquina. Tiene razón, Claudio. Ojo, que solo se queda Díaz en la mitad de la cancha. Arriba Junior. En la trayectoria del balón. Habría abandonado. Eso fue. Sí, le dio un zurdo. ¿Cómo no? Espectó la garra de O'Higgins, ¿eh? Se juega con el corazón este partido, nada más. Gente arriba, otros atrás. Y vamos apostando por los pelotazos, abriendo la cancha. Pero las ideas preconcebidas ya lentamente se van abandonando. En fracción de Aránguiz. Segui lo empujó a Rebolledo. A Bonano le falta jugar nomás. 41 minutos del segundo tiempo del partido. Pide la distancia Rebolledo. López. Arriba Herrera. Gallegos. O paso. Le queda Ruidías. Se viene el peruano. Acá está Raúl Ruidías. Ahí viene Ruidías. Ruidías al centro. No, salió Marín. Faltó. Falló una comunicación ahí. Viene el Enzo. Viene el Enzo. Acá está Gutiérrez. La ha ganado tres, mena. Es rapidito, mena. Rápido. Sí. Por eso San Pablo y esa del lujo es jugar mano a mano. Si no tuviera esos hombres. Viene Junior. Junior en el centro. Quedó corto Salavedra. Muy bien López. Suárez. Meneses. Este es Suárez. Este es medio desenchufado Suárez. Díaz. Maranguis. Díaz. 90 centímetros mide la copa. Aquí es de plata. Es hermosa esta coma. La entregará el presidente Sergio Jalde. ¿Cómo no? César Fuentes. El despeje de López. Este es Johnny. Acá está Herrera. El portero de los azules. Maranguis. Arriba Ruiz Díaz. El despeje es de Rebolledo. Viene Suárez. Rebolledo. A correr Suárez. Lo anticipa Osvaldo González. El Bebo Suárez. Siempre Suárez. Como falta Suárez. Dice Osés. Aranguis. Está muerto Aranguis. Ha corrido pero. Bueno como ha sido la tónica de este año también. Un tipo que. Tiene un desplique físico muy muy generoso. Quedan dos. Quedan dos. Dicen el banco de Higgins. Mira el Bebo viene Suárez. Ganó Matías. Rodríguez. Junior. A ver tarjeta. Suárez. Amarilla. Lleno de asperezas. Lleno de boquillazos. Tiene un hombre que está muy muy alterado en el banco. No logro identificar quién es. Es el reto González. Artero suplente quien lo calma. Lo sientan. Y se viene el último cambio al lado. Cereceda. Aranguis. 44 con 30 del segundo tiempo del partido. 20 de las últimas fichas a la máquina. La U. Sería Rodríguez. Falta de Ruiz Díaz. Quedó algo lastimado. López me parece. Sí. López. Están desesperados en el banco de fichas. Por eso tienen que parar a Pablo Fernández. El PF. Se fue Rodríguez. Ingresó Cerece al cambio de la U. Ahí está escondido. Por eso en el túnel. ¿Quién se fue? Perdón, pero... Número 6. Madrid. María Rodríguez. Centro Cerece. Salido de Pera. O paso. Viene Juan Rodrigo Rojas. Tenemos tiempo cumplido. Agrega 5. 5 minutos. Sí. Último 5 minutos. Vamos a sacar al Estadio Nacional de Santiago de Chile. Manto adicional. O'Higgis. O'Higgis. Por ahora se prueba la corona. Pero 5 minutos. Tarto, ¿eh? Bueno, en realidad. Pueden ser una eternidad. Los cambios, los intentos de cambios, los líos, las expulsiones. Las expulsiones, creo yo. Sí. Más que nada. No, no. Yo te digo que puede ser una eternidad para O'Higgis. Para los hinchas de la U. Si ya ha pasado 57 años, Higgis. ¿Qué son? 5 minutos te pueden quitar los jugadores. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? O'Higgis. 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 De la Universidad de Chile. Para que lo griten las 40.000 almas. Para que lo celebre Jorge Luis Sampaoli. Anotó Marino en un gol similar al que le anotó Marino en la sexta región del país. Era una especie de salvador al memo. En 47 minutos. 2 a 1. Ganan a U. Y con esto. Y con esto obliga a los penales. Don Polaco. Claro que sí. Bueno, sí. Le faltaba. ¿Alguien creía que le faltaba emoción a este partido? Bueno. Aquí tiene otra joyita. La toca. Alcansa a tocar Marino. Fue parecido el de allá. Muy parecido. De hecho fue un centro al segundo palo. Ese lo descolgó con izquierda. Este con derecha. Una muy buena jugada de Junior Fernández. Y se desea que se atreva a centrar de derecha. Siendo netamente surdo. Y con esto. ¿Qué hablábamos de los 5 minutos? ¿Qué hablábamos de los 5 minutos? Este que Marino anotó en la finalidad ahora. Y el último gol lo había hecho el 16 de abril del año pasado. En el 2 a 0 sobre un lacalera en Sausalito. Rebolledo, salida de O'Higgins. Suárez, lo trabamos Díaz. 48 en los controles. Arriba Gutiérrez. Y otra vez va a venir la U. Cereceda. Falta de Menezes. El sacó Menezes. Claro, con infracción. Mira, San Paolo y viejo. Está loco. No quiere liquidar en cancha la U. Cereceda. Cereceda. Abierto Díaz. Acá está Díaz. Abajo. Pelota difícil. Marín. Falta de Marino. Sí, señor. Cuando vio en cancha durante el partido. Porque vio Osvaldo González a recepcionar un eventual juego aéreo. No lo puede creer ver eso. A tres minutos de levantar la copa en forma directa. Marino le dio un masazo y despertó por ahora del sueño libertador. Al equipo de O'Higgins. Se equivoca en la salida. Más bien en terreno propio viene Junior. Acá está Junior. Lo va a terminar en breve Oces. O paso. Nada más. Señoras y señores. Partido terminado. Y los jugadores de O'Higgins se toman la cabeza. Otros miran al cielo. Estuvieron a las puertas. A dos minutos de meterse en el plano internacional. Así como en la década del 70. Y Marino de un cachetazo. Los despertó de este sueño. La U. Algunos no lo pueden creer, don Polaco. Así es. Ya lo decía. Los últimos 10 minutos, 15 minutos. Claudio fueron absolutamente de emociones. De sentimientos a flor de piel. Ahí veíamos a Marino absolutamente emocionado. Vemos a la gente de O'Higgins. Como entran los del banco correctamente. Entran y empiezan a leonar a sus compañeros. Como diciendo. Eso está ahí todavía. Lo mismo que hace la U. Ese va a ser el sorteo. Para ver quién es el que comienza pateando esta serie de cinco. Arco norte todo, ya sabemos. Los hinchas de O'Higgins no lo pueden creer. Con dos penales. Uno que fue penal. El otro que lo inventó. Lo de Barroso. Con las expulsiones. Las expulsiones. Se sienten perjudicados. Y me parece en forma justa. Lo de Barroso, sí. Lo de Barroso. Y el penal estaba cerca. El penal que nos fue penal. Sí. No, no. Totalmente de acuerdo. Pero acuérdate del otro también de Gutiérrez. Que levanta el codo y le pega. Es por eso que. Claro, aquí no se trata de justificar y de buscar la ley del empate. Hay una cosa. Yo creo que O'Higgins, de los pocos errores que comitió, fue echarse atrás tan temprano. Así como dije que me había gustado el arbitraje de O'Higgins. Vaya a seguirme. El día no me ha gustado. Y legítimo. Y perdónenme. Legítimamente se pueden sentir perjudicados los hinchas y los jugadores de O'Higgins. Pero nos vamos a los penales. Rodrigo Rojas. Juan Rodrigo Rojas, el paraguayo. El frente a frente con Herrera. Acá empezamos a buscar. Acá entramos en tierra derecha. Para saber quién es el campeón del Petro Raz de apertura a través del CDF. Cuánto nervio. Rojas. Tapó Herrera. Se lo perdió Rojas para O'Higgins. Y que cabe a viajar. Aquí hay que cabe a foquita. Sampaoli. Muy anunciado. Muy anunciado y muy al medio. Fíjate que ni siquiera le pega a la orilla. Estaba mirando la otra orilla. ¿Te fijas? La vista de él decía que le anunciaba a Johnny Herrera el lado contrario. Lo quiso engañar. Descuidó la zona donde sí iba a golpear. Se viene Chávez Aránguiz. Aránguiz. Viene Aránguiz. El cara a cara con Marín. Silbato de Osses. Aránguiz. Gol de la U. Arotó Chávez. 1 a 0. Gana el romántico viajero. Y al borde de las lágrimas está Sampaoli. Tenía tomada la decisión ya. Aránguiz la podría haber cambiado pensando que ya la había pateado uno. Bueno, Suárez. Ahí está el mismo Suárez frente al balón. Corre Suárez. Le pegó. Ay, Dios mío. Horrible. El heredísimo. Cada vez más cerca ahora. La U de acariciar el tricampeonato acá en Uñoa. Por Dios. Qué mal le pegó. Qué mal tirado esto. Y con Marín Guerrera a Díaz. Estos días frente al balón perdieron Rojas y Suárez para O'Higgins. Anotó Aránguiz. Corre Díaz. Y el travesaño salvó a Marín. Se lo perdió Díaz. Vamos, 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 dice Marín. Creo que si hay uno con el que contaba la U que no lo perdiera esta. Qué partido, hasta en los penales de una forma dramática. Porque se abre, se abre una luz de esperanza para O'Higgins. Este tiene pasado azul. O paso. Algo lo dice Herrera. Está Gerson, está O'Paso. O'Paso. Y Herrera, que otra vez se va a convertir en figura. Tres penales marrados por O'Higgins. Qué increíble. Muy, muy al centro. Muy cómodo para un arquero que espera. Fíjate que, si te fijas en el paso, ni siquiera levanta la vista. Es cuando ya corre, mira el balón, no mira más al arquero. Está el peruano Ruiz Díaz. Ay, ay, ay. ¿Qué le haces? Uno a cero. Tres penales perdidos. Eros Kiggins. Uno en la U. Acá está Ruiz Díaz. Quiere la copa la U. La tiene muy cerca. La esperó Mariente, fíjate. Se queda de pie, pensando en que puede hacerla. Si lo pierde Gutiérrez. La U es el campeón del Petrobras de apertura. Es para no creerlo, O'Higgins. Ya puedes perder uno, pero tres. Acá está Gutiérrez. Acá está Gutiérrez. Que estuvo a tres minutos de bajar su primera estrella. Y otra vez lo dio vuelta la U ante su pueblo. Ante 40.000 almas que tenían atragantado el sueño de otra vez meterse en un torneo internacional. Ahí está la copa. Ahí está el tricampeonato. Ahí están los casi mismos que dieron la vuelta olímpica en la apertura y que lo dieron vuelta ante la católica. Ahí están los del clausura. Ahí están casi los mismos del torneo sudamericano. Ahí están los que dejaron el camino a tantos en la Copa Libertadores de América. Hoy lo dieron vuelta a tres minutos, a tres minutos de perder el título. Se abrazan los jugadores. Ahí está Sampaoli. Ahí están los azules que bajan. La estrella 16 del firmamento. 40.000 almas alegres. 4.000 almas que se van tristes a Rancagua. La U es tricampeón del fútbol chileno con una figura excluyente. Con Herrera que tapó tres hoy a Caño Ño en esta gélida noche en el Estadio Nacional. Otro de los aplaudidos a rabiar el Pepe Rojas en la U. Cristóbal de Garabu. Gustavo Cabezín. Roberto Seguenea. Guillermo Marino. Otro de los evasionados, Marino. Que cuando llegó pasó sin pena ni gloria. No estaban los planes de Sampaoli. Exactamente. Se quedó y mira las revanchas que da el fútbol. Carlos Salañez. Pedro Rodales. Elvido del grande. Pablo Rodales. Sebastián Martínez. Cristiano Bravo. Luis Felipe Reyes. Título 16 para la U. Estaban las poleras hechas. Y aplauso también para el Moreno Junior. El cuerpo técnico presente también. Y el que se roba todos los aplausos. El gran Jorge Luis Sampaoli. Que dirigiera O'Higgins. Que dirigiera O'Higgins, sí, es verdad. Llegó a Chile justamente a dirigir O'Higgins. Y fue su carta de presentación. Como diciendo, este soy yo. Que dejó una gratísima impresión. No tuvo un segundo año positivo en O'Higgins. Por ahí leyendo algunas notas. Don Ricardo Bor, presidente de O'Higgins. Propietario de O'Higgins. Lo llamó la gente de la U. Y lo recomendó. Fíjense, las voltas de la vida. Se viene la copa. La hermosa copa de plata. La celebración esta noche del Pantel Azul en el Hotel de Concentración. Señoras y señores. Faltando siete minutos para las seis de la tarde. La U es el tricampeón del fútbol chileno. Ahí están. Ahí están los que ganaron en la apertura 2011. Ahí están los que ganaron en la consura del mismo año. Ahí están los campeones de la Sudamericana. Ahí están los que llegaron a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Ahí están los mismos que dieron vuelta tantos y tantos partidos en Ñuñoa. Ahí está la U. Que otra vez. Que otra vez toca el cielo.